Mucha imagen, mucho swag, todos saben que son raperos, pero no rapean A la moda con el trap, delincuentes que no roban, no grafitean Que vergas me van a contar historias de calle, me vienen sobrando Se siguen sumando lo que ya grabé, nada y forra borrarlo Seguimos creciendo desde hace años, los quiero a las barras, o a las gradas, tu jamás podrás alcanzar Nosotras en la calle, nos vemos bien, nadie nos quiere, es un trozo de jardín para deportizar Lo que yo quiero es hardcore, porque no se puede, volver al pasado para reorganizarlo Y ahí muere, porque no se puede, porque no se puede, porque Dios no quiere, porque Dios no quiere Porque Dios no quiere y me salga al alba, de estos demonios vestidos de ángeles Sálvame, agregue escapar y pise otras cárceles Amame aunque yo no pueda, aún siento el calor como una caricia Y el primer en el hielo de mi corazón Amame aunque yo no pueda, aún siento el calor como una caricia Y el primer en el hielo de mi corazón Mucha imagen, muchos factos, todos saben que son raperos, pero no rapean A la moda con el trap, delincuentes, que nos roban, que nos grafitean Mucha promo, mucho spam, muchos sueños de fama, envidia y veneno La gente empieza por lo superficial, pero tarde o temprano encuentran lo bueno Mucha imagen, muchos factos, todos saben que son raperos, pero no rapean A la moda con el trap, delincuentes, que nos roban, que nos grafitean Mucha promo, mucho spam, muchos sueños de fama, envidia y veneno La gente empieza por lo superficial, pero tarde o temprano encuentran lo bueno Evolucionaré en una rama esterna Todos corderos de un cabrón negro Se, 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 seguimos, firme, sin saber que depara Sin saber que acaba dándotelo todo, nada, esta es la realidad Traerme, escupas, hazme las preguntas que quieras, ya que aunque no quiera Brille entre tu puñado de cebras, pues a brillar como el sol En un escenario, que valga la pena, el estilo y presencia que cargó de a ti A brillar como el sol, en un escenario, que valga la pena, el estilo y presencia que cargó a ti Mucha imagen, muchos factos, todos saben que son raperos, pero no rapean A la moda con el trap, delincuentes que nos roban, no grafitean Mucha promo, mucho spam, muchos sueños de fama, envidia y veneno La gente empieza por lo superficial, pero tarde o temprano encuentran lo bueno Mucha imagen, muchos factos, todos saben que son raperos, pero no rapean A la moda con el trap, delincuentes que nos roban, no grafitean Mucha promo, mucho spam, muchos sueños de fama, envidia y veneno La gente empieza por lo superficial, pero tarde o temprano encuentra lo bueno La luz me guía, sin tiempo que toques fondo Júzgame todo lo que necesites, no me conoces a fondo La luz me guía, sin tiempo que no verde, de la costa Guión, quién es un contrestop La luz me guía, sin tiempo que conmigo Mumbar, sin tiempo que conmigo Lo Sikh de Stanford, son din obesos El mundo que conmigo mira, sin tiempo que conmigo Isabascando y carries아 Conmigo rival, yo Holy Somos la lista 안에 198 Olissen la luz de la luz Gracias.